Bueno, che, ¿tenemos la promesa? Darito con el pescador. Por favor, alguien que nos ilumine con la corvina. Y que capaz que salga embarcado, pero no sabemos si está preparado. No, no te veo, ¿eh? No te veo preparado para embarcarte. Siempre dice cosas y nunca las cumple. Cuídate. Pará, esperen un poco, vos. No es que diga algo que no cumplí. Pasa que en realidad están todos... No podemos salir ahora con un marquito, ¿verdad? Miguel, muchas gracias, Miguel. Por favor. Ay, me dicen que no cumplo con la... Eso, pero en realidad estaba complicado para salir. Estaba complicado, estaba complicado. Igual lo podemos intentar, pero hay un poco de bajante. Quizás en otro momento podemos coordinar algo. No, claro. Si venís por la rambla y ves la playa Ramírez, hay no sé cuántos metros antes. Tenés que traer un libro para llegar al agua caminando. Pero siempre está abierta la posibilidad, un paseo en el membote acá en el Club de Pesca Ramírez. Podemos mostrarle un poco la costa y las bondades de la pesca deportiva. Espectacular. Chiquinas, estábamos hablando con Miguel antes de empezar el móvil, justamente de Corruina Negra, y de un montón de cosas de las que vinimos. Me imagino que viste el video, ¿no? Sí, sí, sí. Vimos varios videos sobre la pesca en la barra de Santa Lucía, sí, lo hemos visto. Y bueno, claro. No es la modalidad que practicamos nosotros, la modalidad deportiva, la pesca deportiva es reducida, nosotros devolvemos las piezas de menor tamaño, tratamos de evitar la depredación, más que nada disfrutar del deporte, pero quizás pareciera más con otra, en fin, comercial que deportivo. Nosotros, nuestra pesca es más de salir, disfrutar del momento, del placer, y bueno. Es difícil sacar Corruina Negra, porque ahí nosotros veíamos en el video, se veía que había de a 10, 12, ¿no? En esa situación es muy fácil sacarla ahí en Santa Lucía, porque está encajonado, hay un canal profundo, que todo el cardumen pasa de sobar, y es gran cantidad de volumen de peces, y es un canal estrecho, entonces es muy fácil sacar, y sacar en mucha cantidad. Para los pescadores deportivos, la pesca Corruina Negra es una especialidad muy difícil. Hay que buscar el momento, hay que buscar la carnada, la distancia del lance, los lugares, es una corruina, una especie que prefiere los cangrejos, o sea, una carnada que hay que saber encarnar el cangrejo, cómo presentar la carnada, y muchas veces se va a una barra, sobre todo sobre el este, la barra de Maldonado, alguna garzón, y podés pasar todo el día con la caña esperando el pique de la Corruina Negra, y no tuviste una tocada, un pique, entonces, y otras veces, podés la suerte, podés enganchar una Corruina Negra rápidamente, no es, por ejemplo, si decimos aquí, las embarcaciones que salen, son muy raros los casos que logran una pieza de la Corruina Negra, incluso, tengo una anécdota, por ejemplo, hace tiempo, otro pescador sacó una Corruina Negra grande a 20 kilos, a las 8 de la mañana, a las 9 estaba de vuelta, y a las 10 estaba preparando la Corruina para hacerla, porque tampoco la podés almacenar mucho, porque es un pez de gran tamaño, por eso, no se da mucho, es muy puntual, hay que ir a buscarla específicamente, y tenés que tener las cualidades de pescador, de la paciencia y la técnica para lograr unas buenas piezas. Sabés que nosotros estuvimos hablando un poco también de las sanciones, se habló de una sanción que tiene que ver con el retiro de los elementos de pesca, yo por ahí decía hoy más temprano que en realidad me parecía bastante ligar a la sanción, primero porque difícilmente, o corregime vos, capaz que los que se veían, y sobre todo los que se veían los videos, no eran cañas deportivas de miles de dólares, sino bastante artesanal en algunos casos. Sí, sí, los implementos de pesca varían mucho, varían mucho, de muy rudimentarios, de muy baratos, digamos, en costo, en el mercado, a gente que puede tener equipos muy costosos. En ese caso, ¿se puede sacar una corvina con una buena carnada? Una buena carnada, sí, porque ya les digo, el cardumen pasa a un lugar muy encajonado y es muy fácil sacarlo con un equipo muy liviano, muy liviano, no, muy barato, muy económico, no es necesario un equipo muy costoso. Claro, la sanción quizás no sea lo que permita que no se deprede la especie, ¿no? Nosotros entendemos que hay que cuidar las especies, hay que asegurar el futuro de la reproducción, y bueno, la medida que se tomó parece apuntar en sentido. Y como nosotros hacemos pesca de determinados tamaños, nos devolvemos al agua, tratamos de no depredar, pescar lo que se va a consumir o el pescador, entonces no nos alineamos con esa forma de traer peces del mar. ¿Cuáles serían los lugares en donde se va a buscar corvina negra que no estén de sobe, obviamente, ¿no? No, la corvina negra ahora después, esta situación se da durante varios días, después se corta el periodo, puede pasar otro cardumen entre unos días y bueno, se dan esas situaciones de amontonamiento y de, digamos, nosotros le llamamos matanza de corvinas y después, ya después se la puede buscar por el este en las barras de los arroyos o, por el día de hoy, a veces en Pundacarretas atraca un poco, pero también siempre en forma muy puntual y es una pesca difícil, no es una pesca, se da solamente en estos momentos de sobe cuando es el momento de mayor zafra, digamos. Me da la sensación de que como deportivo no tiene nada deportivo, justamente están en desove, están como una necesidad en algo que tiene que ver, ¿no? deportivo no lo podríamos llamar así, claro, no es, y más sobre todo para generaciones futuras, pensando que esto se puede, la reproducción, si bien después esa corvina puede ser extraída por bancos pesqueros en alta mar y todo, bueno, pero nosotros deberíamos cuidar un poco el medio ambiente, los recursos acuáticos y bueno, debíamos hacer. Si te la pregunto cortita, que la tenés que saber, ¿cuánto sale una corvina negra así? En ese sistema, ¿me explico? Si la querés ir a comprar, ahí. Si, ahora. No, bueno, digo, en ese formato en el que hay un montón de gente que me imagino que... Claro, no, capaz que por 200 pesos, 300 pesos te traes una corvina negra, depende del momento, o sea, al principio quizás un poco más cara, pero después cuando empieza a generarse la demanda y la oferta empieza a jugar la corvina negra evidentemente va a bajar el precio y muchas veces vemos muchas piezas tiradas allí, bueno, y que se remate, ¿no? Pero hoy pueden llegar a variar muy poco cuando ya estamos. Claro, porque es muy difícil que alguien tenga capacidad de almacenaje, o sea, a no ser que fuera una empresa. chiquilina, dos cosas les quiero decir, la primera no las escucho, la segunda, y se los tengo que contar, obviamente esta es la salida y la entrada de los botes para salir a pescar y ahí tienen como una mesa ya preparada, hecha que debe tener más años que yo. El club tiene 87 años, hace unos días cumplimos los 87 años del club, no pudimos celebrar evidentemente por razones obvias del COVID, pero es todo de mucho esfuerzo, muchos socios anteriores que han trabajado y ahí tenemos la mesa de limpieza de pescado. Y otra cosa tremenda que yo les voy a contar a ustedes es que yo me venía a tirar acá al agua y seguramente alguno de ustedes me corría todos los días porque éramos unos cuantos. Bueno, capaz utilizamos un megáfono y decíamos que salieran. Sí, gritaban, gritaban de allá arriba. Y estoy haciendo esta confesión ahora para pedirte disculpas en todos esos momentos en los que nos hicimos rezongarnos. No, pero además que muchos, algunos socios también venimos a pescar al muelle y bueno, capaz que algunos samuyentes al lado no era lo más... Estoy reconstruyendo relaciones en mi barrio. Daro, pero pará, sacame... Entendíamos la necesidad del baño en verano pero muchas veces también el muelle se había hecho para pescar justamente. por eso. Sacame alguna duda, Darito. flora, fondo, que son modelos que... Decime, sí, decime. Porque viste que del otro lado, digamos, del lado de la Ramírez que hay un montón de, digamos, muellecitos más pequeños como plataformas de entrada al agua, ahí tampoco uno se puede tirar o tirar una tabla o alguna cosa. O ir con su mascota, digamos. Pobrele. Me gusta en esto que estamos entrando, me gusta en esto que estamos entrando. Mirá, yo te, por empidia, por empidia, te digo que incontable cantidad de veces Prefectura me sacó de acá queriéndome tirar al agua. Mi pregunta es, por ejemplo, en todo ese costado donde hay muellecitos más hacia allá, en el NOA, por ejemplo, que está más cerca de la playa NOA. No, no. ¿Uno puede tirarse, por ejemplo, con una tabla o tirarse al agua en ese costadito? Sí, sí, se puede tirar, hay salida. Respiramos todo, no sabe cómo estaban allá en piso temblando. No, 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 se puede, hay salida incluso, ahora lo que está muy de moda es kayak, o sea, estamos, una movida importante kayak aquí en la narradura, digamos, todos los clubes tenemos kayak y salen a hacer, para practicar deportes y allí es más, acá el encanto que tiene, que es más profundo. ¿Para cuándo el sub? Los clavados. Es que nosotros lo que hacíamos era correr por acá y tirarnos para adelante que es donde estaba más, no es la idea alentar a nadie, solo contar lo que no está bien que hagas. Daro, pregúntale para cuándo las tablas de supeo. Con ganas de emociones fuertes. ¿Para cuánto qué? ¿Para cuándo las tablas de supeo? Todo bien con el kayak, pero ahora la moda son las tablas, claro, de stand-up paddle. De stand-up paddle, que es lo que hace nuestra compañera Sofi, entonces ella está preguntando cuándo el Club Ramírez va a explotar esta nueva rama, ¿no? de deporte acuático. Estamos haciendo aperturas a diferentes deportes náuticos. Es totalmente bienvenida para... Yo tengo una instructora que te la voy a presentar, entonces se llama Sofía Rodríguez. No, Sofía Rodríguez. Y es quien va a dar clases acá, de stand-up paddle. Bien. Yo ahora te dejo el teléfono, me llevo un porcentaje yo, obviamente, de su salario. Evidentemente, no, pero este, no, es un buen lugar. Lo único que hay que tener cuidado aquí es el tema de los vientos, los vientos que cuando está del este, este es una bahía preciosa, cuando está del oeste y un poco fuerte, ahí se, pero teniendo claro el manejo de los vientos no hay ningún problema y es un lugar precioso, un paseo precioso. Es el Wingurú Uruguaya. Ah, bueno. Espectacular. La consultamos justamente el domingo que viene teníamos un concurso de pesca y no se habrán sabido antes porque lo tuvimos que suspender porque miramos que el oleaje del sur era muy fuerte y lo tuvimos que suspender el concurso. Ese allá lo sabía, estaba en la casa mirando y diciendo pa, estos van a hacer el concurso y mirá. Desde ayer estábamos viendo a ver cómo iba a venir el viento y decíamos tenemos un concurso de pesca. ¿Cómo está? Entonces, bueno, lo pospusimos por prevención para el domingo siguiente, pero hubiesen sabido esta información. Yo ahora, después del programa te aviso más o menos cuándo lo tienen que hacer. muchísimas gracias de verdad por esto. Sí, díganme chiquitas. Darito, que en realidad a raíz de esta práctica de la tabla, el sondapadling y demás, en realidad la bahía, digamos, de la playa Ramírez, más allá del tema de los vientos que recién mencionaban, es una bahía espectacular para hacer deportes acuáticos, así, ¿no? Que no sean peligrosos obviamente para quienes están bañando, pero es un lugar re lindo porque es bien cerrado y qué poco lo explotamos los montevideanos, qué poco, porque a mí, incluso a mí me pasaba, yo decía, para ir a hacer tabla me tengo que ir al pinar y no, la tenés ahí. Claro, claro. Y no en todas las playas porque hay otras que son más abiertas y es más peligroso, pero esa es bárbara. tenemos muy asociados los deportes náuticos al puertito del buceo, me parece. Siempre, no tanto a estas playas. Es de esas playas que tenés más curtida en la parte de arriba de la Rambla o en la parte del parque que en la playa mismo, ¿no? Totalmente. Sobre todo los que no viven en el barrio, capaz que algunos que están más cerca de chicos, a lo ser nos pasaba de chicos que nos bajábamos a la playa porque era la playa que teníamos en el barrio y capaz que ahí entonces le dábamos un uso diferente, pero es verdad, también la peligrosidad depende del usuario, ¿verdad? Vos porque sos una instructora, pero... No digas mentiras al aire que después será un malío. Tengo ánimo de este lado. ¿Tienes te va a agredir? Vos no, tío. A el otro lado. Y además para mí, en mi caso, con mi desconocimiento, para mí serías una estructura perfecta. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por visitar la Cruz de Pesca Ramírez, realmente un gusto y bueno... Y gracias por compartir tus conocimientos. Daro, antes de que se vaya... Es el caso de los conocimientos, pero más que nada es la experiencia. No, no, no. Darito, antes de que se vaya, un pronóstico justamente para los deportistas para este fin de semana, entonces. Para saber si podemos meterse... Vas a ser de nubel, vas a ser de nubel. Por los vientos y eso, digo. Un pronóstico para los deportistas justamente para el fin de semana pensando en los vientos, ¿no? Y como pescador además que debe tener carpeta, ya un viernes sabés cómo viene. Sí, sí, hoy viernes ya salimos a pescar de mañana, ya está, y al mediodía levantaba viento. Mañana va a estar muy lindo el día, poco viento y ya en la tarde comienza a soplar fuerte del sur y se va a mantener durante el día. Va a estar 20 grados más o menos de temperatura. Entre hoy y de noche, mañana, mañana, al mediodía y parte de la tarde está lindo, pero está precioso. Sí, sí, está precioso. Ya tengo varias embarcaciones y van a salir mañana de mañana porque está hasta el mediodía porque saben que es el momento espectacular para salir. Después ya se va a complicar un poco con el oleaje, con el viento y bueno, y nos regresamos a Puerto. Sos muy amable. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ustedes por haber venido, le hago un gustazo y bueno, a las órdenes.